El maestro Guadalupe era quien tenía cargo, la delegación mexicana que llegó, y le gustó muchísimo cómo canté, entonces me invitaron a un evento internacional que hubo ahí en México, donde hubo varios países, estuvo Colombia, estuvo Ecuador, estuvieron varios países participando, entonces ahí yo canté también, tenía 14 años, tuve que rogar a mi mamá y a mi papá. ¿Con música peruana? Con música peruana, también, la verdad que matice, cantaba música peruana, también un poquito de música mexicana, también el sol no regresa, es uno de los temas que pegaba bastante, el clásico, y sí, fue una experiencia muy bonita, estuvimos visitando, si no me equivoco, como a 24 estados de México, 24 estados de México, ¿qué tiempo duró todo ese concurso? Fue un aproximado de un mes, si no me equivoco, sí, visitamos, sí, 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 visitamos, fue una experiencia muy bonita. ¿Todo pagado? Todo pagado, sí, gracias a Dios, todo pagado, y sí, fue muy bonito, en realidad yo también fui acompañando una delegación de danza, porque bueno, les faltaba por ahí, este, chicos para bailar, entonces bueno, yo voy cantando, y por ahí voy a bailar un poquito. Un poquito para completar, sí, también bailo danza, un poquito de danza. ¿Qué tipo de danza bailas? A mí me encanta bailar tondero, sí, a mí me encanta el tondero. Como buena tiendera. Ya hace bastante tiempo no bailo, la verdad, porque bueno, estamos hablando, ¿no? Que tenía 14 años, hasta los 18, hasta los 18, por ahí estuve bailando, pero sí, sí me gusta la danza, espero en algún momento que tenga tiempo poder retomar. Claro, excelente, y sea que la música en general en sí, la música en general, ya sea el canto, ya sea el baile, está netamente en ti, y te he llevado a conocer, pues no, un escenario internacional, por así decirlo, bueno, por así decirlo, no, un escenario internacional, un mes paseando en México, compartiendo, pues, la experiencia también con cantantes de otros países, ¿no? Como mencionabas, Colombia, Ecuador, algo, bueno, lograron hacer lazos de amistad de ustedes, los participantes, ¿tienes contacto con ellos todavía o ya no? Sí, mira, te cuento, para ese entonces sí, este, tuvimos bastantes amistades, pero bueno, en ese entonces no teníamos, ¿no? Como ahorita, todo el tema de la tecnología, como es ahorita, entonces, este, incluso, bueno, ahorita existe, ¿no? Lo que es Rumi Internacional y todo eso, en ese momento o no existía o no lo conocíamos muy a fondo, entonces, este, cualquier contacto, pues, no era por teléfono, por llamadita, sí, había Facebook también, por ahí, logramos, este, contactarnos con, con algunas personas, todavía tengo contacto con, con el maestro Guadalupe, vuelvo a repetir, ¿no? Que, que sigue haciendo eventos internacionales, nos lleva por ahí, me lleva la semana para cargar los cables, nos vamos. No, sí, claro que sí, este, en Yurecuaro, en Michoacán, entonces, sí, todos los años hace eventos internacionales, invita también grupos de danza de diferentes países, y, este, lo hace muy bonito, en realidad, lo hace muy bonito. Excelente, por favor, para Guadalupe, los aplausos para él. Es una excelente persona también, un excelente anfitrión, él y toda la gente que estuvieron detrás y que están detrás de estos eventos maravillosos, en realidad, nos hacen sentir muy cómodos, aparte, la gente de México es muy cálida, nos trataron con mucho amor, con mucho respeto también, y, este, siempre, por ejemplo, nos pasaba, ¿no?, de que íbamos de pronto caminando, y ya sabían, ¿no?, la gente del pueblo determinado de Michoacán, de los estados de Michoacán, ¿no?, ya sabían de que nosotros habíamos llegado de otros países, entonces, por ejemplo, de pronto, una vez me pasó que me encontré con una señora, que, bueno, me saludó todo, y me regaló un par de aretes muy bonitos, ¿no?, y lo hizo como que con mucho amor, con mucho cariño, y, este, bueno, son cositas que uno guarda en el corazón. Un saludo, por favor, para ellos. Sí, para toda la gente, nuevamente, para toda la gente de México, para el maestro Guadalupe, también, un abrazo enorme, y esperamos, también, tenerlo nuevamente por acá, por Perú, y lo vamos a recibir. Aquí lo esperamos, acá lo esperamos. Con los brazos abiertos.